Diciembre del 96 y ese Que unió el destino de cinco caminos Y un viejo pintor holandés Mezcla perfecta de magia secreta De tardes de lluvia y café Notas de música hicieron el resto Vivimos un sueño y ya ves Cómo olvidarme de tantos momentos De tantas palabras de amor Muertos de risa vivimos la vida Y yo ahora canto esta canción Que siempre os echaré de menos Que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré Que siempre os echaré de menos Que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré Durante once años más ese Nos acompaña a recorrer de la mano Lugares del mapa mundial Luces, conciertos, vida en aeropuertos Miradas de complicidad Pero el hechizo Pero el hechizo hubo de romperse Y el resto la historia dura Cómo olvidarme de tantos momentos De tantas palabras de amor Muertos de risa vivimos la vida Y yo ahora canto esta canción Y yo ahora canto esta canción Que siempre os echaré de menos Que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré Que siempre os echaré de menos Que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré Siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré Que siempre os echaré de menos Que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré Que siempre os echaré de menos Que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré Que siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré Que siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré Que siempre seréis mis cuatro ángeles Gracias por ver el video